Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús, el dador del descanso. Hebreos 4.9, que ya lo hemos leído en alguna ocasión, dice así. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Quienes han profundizado en el estudio de Hebreos han concluido, por lo menos en estos cuatro primeros capítulos, lo siguiente. Dicen ellos, Hebreos 1 y Hebreos 2 se centran en la entronización de Jesús como gobernante y libertador. Del pueblo de Dios. Continúan ellos. Hebreos 3 y 4 presenta a Jesús como el que nos brinda descanso. Como el que nos brinda descanso. Hemos visto que Dios le ofreció, por ejemplo, a Abraham que le iba a dar una tierra y esa tierra principalmente iba a ser para sus descendientes, aunque es claro Dios si le advierte, sus descendientes van a ir, van a ser esclavos por 400 años, pero luego de eso van a ser libres y van a ocupar la tierra. Y el Señor dice, porque yo quiero que cuando estén ya en esa tierra, una vez estén libres, una vez hayan echado toda la idolatría que estará ahí en la tierra, ellos ahora tendrán un reposo, es decir, tendrán una paz. Celebrarán, por supuesto, el séptimo día de la semana. Recuerden como esclavos no lo podían hacer porque no tenían libertad, pero una vez siendo libres, ahora sí lo podían hacer allá en la tierra que el Señor les estaba preparando. Analizando la historia del pueblo de Israel, Dios primero los libertó, luego los alimentó, veló por ellos, dándoles agua, incluso brotando de la roca, y luego les pide, bueno, hay un reposo que deben vivir. Así que el pueblo de Israel debió ejercer fe, fe porque estar en un desierto, tener una familia, tener incluso sus mascotas allí, sus animalitos, y todavía reunirse en sábado para estar en comunión con el Señor requería fe. Pero es precisamente eso lo que nos dice que el pueblo del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, debe vivir por fe. Y las bendiciones del Señor, tanto en el Antiguo Testamento, llámese libertad, llámese alimento, llámese agua, llámese salud, llámese cuidados, llámese ropa, es por gracia de Dios para su pueblo. Y lo mismo nos ocurre en el Nuevo Testamento. Guardar el sábado es un acto de fe, un acto de fe, donde decimos, ese sábado entramos en comunión con el Señor, y el Señor es el quien va a proveer, ¿qué va a proveer? Alimento, agua, ropa, salud, trabajo. ¿Por qué? Porque todos esos favores vienen por gracia del Señor para nosotros. La tarea nuestra es nada más ejercer fe, fe en Dios. Sí, en un Dios todopoderoso, que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, que viendo cómo Dios los libró, cómo abrió el mar para que ellos atravesaran, cómo cayó comida del cielo, aún así no creyeron. Y como no creyeron, esa generación no entró a disfrutar de esa tierra prometida. No llegó a tener su plenitud de descanso allí, lo que Dios buscaba para ellos. Que no ocurra eso con nosotros, que ocurra lo que debe ocurrir. Es decir, entrar hoy con fe a creer en el Señor. Y como dice el texto, queda un descanso para el pueblo del Señor. Que tú y yo seamos parte del pueblo del Señor. Y disfrutemos desde ya de esos descansos que el Señor nos da sábado a sábado. Que nos preparan para la plenitud del verdadero descanso, donde Él mismo, dice Apocalipsis, será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. No por 15, ni 20, ni 80, ni 100 años, sino por toda la eternidad. Que tú y yo estemos allí. Dios te bendiga. Soy Ebre Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. El día de tu salvación.